Nuestro primer invitado es el congresista Jorge Montoya de la bancada Honor y Democracia. Muy buenos días, congresista. Buenos días, Mávila, buenos días, Fernando. Buenos días. Muy buenos días. Congresista, precisamente el día de hoy se va a convocar a una junta de portavoces, se va a analizar todavía en el Congreso los temas vinculados a la legislación que buscaría luchar contra el crimen organizado. Y usted en algún momento de la semana pasada ha dicho, ha defendido esta ley tan cuestionada por los sectores que han decidido llamar al paro, la 3208, que no es cierto que la ley blinde o beneficia a los delincuentes y que por otro lado hay intereses de la extrema izquierda y que fue un error recibir a los dirigentes de transportistas. ¿En qué sostiene usted que el paro ha sido convocado u organizado por intereses de la extrema izquierda? Voy a aprovechar para explicarles qué es lo que ha sucedido, porque la información ha salido distorsionada desde el principio. Por favor. Ese día el presidente del Congreso nos avisa a los voceros que lo acompañamos, los que deseaban, a una reunión con dirigentes de transporte, que estaban de huelga y estaban afuera del Congreso la gente. Atentamos y fuimos. Pensamos que era una reunión de las que tenemos normalmente, pero en este caso era una reunión con la prensa. A partir de ahí se distorsiona todo lo que se habla después de eso. Bueno, se le dio la palabra primero a los dirigentes transportistas, los cuales insultaron, emplearon palabras obeses, agredieron a los congresistas impunemente, sin que el presidente pusiera orden en el tema, sino dejó que hablaran todos lo que quisieran hablar. Cuando termina eso me acerco donde los dirigentes para cuadrarlos, para explicarles que lo que habían hecho estaba mal hecho y que no aceptaba ese tipo de palabras ni de insultos. Y repetí uno de los insultos que habían dicho, no acepto eso. Lo escuchamos, esa palabra en su boca la escuchamos en efecto almirante. Exacto, lo dije, pero no sale completa la grabación. Dije, no acepto eso, lo que han venido a hacer ustedes acá a insultar. No había ningún reclamo de base social, no había ninguno. No se puede pelear contra la criminalidad haciendo huelgas, pues eso no tiene sentido bajo ningún punto de vista. Tampoco se puede pedir que se drogue una ley para que dejen la huelga porque no les gusta. Menos, pues eso no tiene sentido. Y ya lo dije, eso no va a suceder porque no lo vamos a hacer. Vamos a mejorar la ley, sí, pero no la vamos a derogar de ninguna manera. De acuerdo. Una aclaración, además de la que nos ha hecho. Cuando usted conversa y habla de las multas, diera la sensación, en el video por lo menos que ha circulado, que usted dice, voy a ver el tema de las multas y estaría dispuesto a negociar incluso la condonación de las deudas que sabemos son bien abultadas a algunos transportistas a cambio justamente de que se conformen con la evaluación y no sigan pidiendo la derogación de la ley 3208. No es de a cambio de nada. Es un trabajo que estoy haciendo hace varios meses, trabajando con los transportistas. El nivel que tienen las papeletas acá son abusivos, sale de lo normal. Eso es lo que queremos conversar con transportes. Hasta ahora no hemos podido tener la reunión con el ministro que le he pedido varias veces para poder hablar en una mesa de trabajo cómo deberían ser los valores y los puntajes que se aplican. Lo que está sucediendo actualmente es una agresión a la ciudadanía en general. Son multas que escapan del nivel medio de ingreso de cualquier persona. No tienen cómo pagarlas. Por eso es que hay abultadas deudas. No he hablado nada de las deudas. He hablado de cómo hacer que se mejore la escala tarifaria de las multas en general para todo el país. Acá hay un abuso de las autoridades, en muchos casos, hasta de los municipios en algunos casos, que ponen multas y castigos e infracciones que escapan de lo razonable. Las multas tienen que aplicarse y son correctas, pero cuando se aplican de manera coherente. De acuerdo, señor Montoya. Tenemos que hacer una pausa, por favor, después de la cual quisiéramos que nos diga cuáles son los puntos que, según usted, deben ser mejorados en la Ley 3.2.108, que, como usted sabe, no solamente ha sido cuestionada por dirigentes transportistas, sino por juristas destacados y conocidos por su independencia y por gremios empresariales como la CONFIEP misma. De manera que yo quisiera que nos diga, puesto que piensa usted que no se debe derogar, sino mejorar, en qué puntos cree usted que debe ser mejorada la famosa Ley 3.2.108. Vamos a la pausa primero y retomamos nuestra conversación con el Congreso y Democracia y le planteamos la pregunta respecto a los puntos que él considera que la Ley sobre Crimen Organizado, la 3.2.108, deba ser modificada, puesto que sesionará el Congreso para ver eso. Desde su punto de vista, ¿en qué se puede mejorar esa ley que usted globalmente defiende? Le voy a explicar más bien cuál es la crítica a esta ley. Por favor. Esta ley, como han dicho ustedes, por diferentes personas, algunas de buena reputación y miembros de organizaciones importantes. Eso es lo que llama la atención, porque cualquiera que la lee la va a entender y llama la atención que entendiéndola hagan esas críticas. Esto se ha hecho para mejorar una mala costumbre de la Fiscalía, el abuso de poder que tenían en la ejecución de los allanamientos, pero no para impedirlos, ni para quitar el factor sorpresa. Todo eso sigue vigente y se continúa trabajando de la misma manera. La Fiscalía ha estado empleando esto mediáticamente para decir que está mal la ley y no han ingresado a propósito a las casas donde han tenido que hacer el allanamiento diciendo que no tenían la autorización de la persona. Y eso es falso. Tienen que, apenas tienen la orden de juez, pueden proceder al domicilio y entrar al domicilio si no le abren la puerta a la fuerza. Y una vez que entran ahí, se congela la acción hasta que se completen los actores que tienen que estar presentes. Eso es lo que se ha mejorado de la ley anterior, de la ley actual. Y lo otro que se ha mejorado es la catalogación de qué cosa es crimen organizado y qué cosas son bandas delincuentes de criminales. Son cosas diferentes. Se había prostituido el empleo de la palabra de la organización criminal para atacar a quien se le ocurría a la fiscalía de manera incontrolable. No había forma de controlar los que ellos tienen el poder. Y la forma de controlar y bandar un equilibrio de poderes es haciendo leyes que puedan permitir que se defienda al ciudadano. No que se le ataque, ni se le dé carta blanca a una autoridad para hacer lo que le dé la gana. La fiscalía y otras organizaciones como la Junta Nacional de Justicia han estado burlándose de las normas, de la Constitución y de las leyes. Han hecho lo que han querido. Han jugado, han manipulado las cosas para tener resultados a lo que ellos quieren, no respetando la ley ni la legalidad. Bueno, hace una lectura política entonces usted de la ley y luego reposa a otros que hagan una lectura política. Quisiera preguntarle, el tema de fondo es la definición de lo que es el crimen organizado. Y esta ley define que debe ser objeto de control una cadena de valor de un mercado ilegal. Esa es la definición que dan. Y esa definición compleja pone fuera del concepto de la definición de crimen organizado algunos actores como extorsionistas. Y la queja viene de ahí, señor. No hay que ir tan lejos políticamente como usted hace. Hay trabajadores del transporte y de la minería que sienten que esta definición favorece a los criminales. Y por otra parte, no les sorprenderá que el primero que quiso acogerse a esta ley que usted defiende tanto fue el señor Vladimir Serrón. Una ley que había sido impulsada por gente como usted, pero también por el hermano de Vladimir Valdemar Serrón. ¿No lo hace dudar el hecho de que Vladimir Serrón haya sido el primero que quiso beneficiarse de esta ley? No me hace dudar nada, Fernando. Yo cuando hablo las cosas las digo de frente y porque las he analizado y las he estudiado y considero que es lo mejor. Yo estoy recibiendo amenazas desde hace cuatro días. Amenazas a mi familia y a mí por las declaraciones que he hecho contra esta ley. Esto viene de la extrema izquierda. ¿Contra esta ley? ¿Contra esta ley? El comunismo quiere regresar y tomar el control cuando habla, almirante, cuando... Correcto. Habla de amenazas que estaría recibiendo. Almirante, ¿quién firma? Si es que hay firmas, ¿cómo se producen estas amenazas? ¿Y cómo defendería usted este argumento que lo lleva a señalar que hay extrema izquierda detrás de la organización o del pedido de una evaluación de esta norma? Es decir, ¿qué pruebas tiene usted para exponernos que, en efecto, aquí detrás, por ejemplo, de un comunicado como el de la CONFIEP, de una paralización que, vamos, es legítima porque la gente no es que vaya a huelga, simplemente dejó de trabajar el 26 de septiembre, sobre todo, que es lo que vimos, y hay una percepción, si usted lo mide en la ciudadanía, en realidad es que no se ha hecho o no se hace mucho para luchar contra las organizaciones criminales. Los costos, las cifras hablan por sí solas, pero ¿cuáles son sus argumentos para sostener que hay extrema izquierda y comunismo detrás de este pedido? Lo mismo que han observado ustedes, pero con otro espíritu crítico. Las marchas que han hecho y los violentistas que han actuado durante el paro, han quemado movilidades, han roto llantas, han amenazado a la gente, han obligado a que no sigan transitando, los que querían transitar, los transportes formales no acataron el paro, y han tenido que parar por los ataques que han recibido. O sea, eso es hecho por grupos violentistas cercanos a Castillo. Uno de los dirigentes tiene mucha cercanía a Castillo también. Entonces hay que analizar quiénes son, no representan a nadie realmente, representan a un grupo muy pequeño de transportistas que están siendo arrastrados por ellos, porque esos transportistas tampoco son comunistas. Esos transportistas trabajan, viven de esa labor. Pero como se encuentran amenazados por todos lados, entonces aceptan este tipo de cosas. No es una situación normal lo que ha sucedido. El lenguaje que han empleado los que han ido a hablar al Congreso es un lenguaje extremista, radical, no racional. Pero gente que ha votado por usted, señor Montoya, los ha felicitado usted por haber votado por usted y les dijo, entonces respeta lo que digo, precisamente porque son electores que han votado cuando usted estaba en Renovación Popular. Me parece bien que hayan votado por mí, y no estoy en contra. Entonces no son extremistas, pues comunistas, los que votan por ser popular son más bien los contrarios de eso. Eran ocho, no son todos, usted me está hablando de dos. Dos son los que han votado por mí en ese grupo. Y dicen ellos que han votado por mí, yo tengo que creerles. Pero nada más. El resto eran los que les estoy hablando. El lenguaje lo conozco, por eso se lo digo, no lo estoy inventando. Estamos ante una amenaza que no nos damos cuenta y nos llegamos en los detalles. La amenaza es que quiere retornar el comunismo y el otro tema que quiere retornar es el extremista Antauro, que de manera increíble no se saca una ley para prohibir que postulegan asesinos al gobierno y llama la atención de que se le dé un espacio tremendo en publicidad a Antauro, siendo un asesino de policías. Acá tenemos que defender la sociedad demócrata. La queremos tener, la queremos seguir teniendo o no. Si no la queremos seguir teniendo, entonces desenmascarémonos y hagamos las cosas que tenemos que hacer para apoyar al enemigo, a mi enemigo. Quisiera, por favor, decir alguna palabra también de solidaridad con las personas asesinadas por extorsionadores y criminales y le preguntamos si dice esa palabra de solidaridad con ellos. ¿No le parece razonable que se quejen sin estar politizados, sin alinearse con las posturas que usted dice para que el Estado tome medidas radicales y las leyes se vuelvan enérgicas y no laxas frente a los que asesinan, a los que quieren trabajar? Justamente eso es lo que estamos haciendo, cambiando las leyes que han sido hechas para proteger a los delincuentes sin confundir el espectro de justicia por leyes que realmente apliquen sobre los que tienen que aplicar. Yo converso con la gente que ha recibido extorsiones porque me buscan. He hablado este fin de semana con tres comerciantes que se encuentran amenazados. Hemos hecho canalizar sus denuncias como debe ser y como corresponde. Pero esto no se soluciona con un grupo de policías que trabajen en este tema. Esto es un rechazo de toda la sociedad a este tema de extorsiones. Si no trabajamos en conjunto vamos a perder porque esto es metido dentro de la sociedad, dentro de la cuadra donde uno vive puede haber un extorsionista porque es muy fácil hacer la extorsión a través del teléfono. Todas son anónimas y el que se siente amenazado porque le pasan fotos, porque lo amenazan de acuerdo a su nivel de seguridad va a actuar. No todos pueden ser, no todos terminan siendo extorsionados, pero es sumamente serio el problema que estamos viviendo. Y el gobierno no toma la acción correcta hasta ahora. Esto es una emergencia nacional, luchar contra este crimen, pero de manera coherente y transversal a varios sectores que tienen que estar metidos en el problema. Hasta el momento solamente se habla del ministro del Interior y de la policía, pero acá tiene que entrar el INPE, tiene que entrar justicia, tiene que entrar economía y finanzas, tienen que entrar las organizaciones que tienen que ver con el tema de la justicia, porque esto no lo puede hacer solo una persona y si no hay los recursos que se necesitan, que tienen que ser día a día, no vamos a terminar nunca de luchar contra esta criminalidad. Y si no dejan trabajar al Congreso, si no dejan trabajar al Congreso como debe ser y no que se apresuren por la presión pública, muchos congresistas siguen eso y tratan de hacer las cosas rápido y las hacen mal. Esto no se puede hacer rápido. Nosotros no tenemos nada que ver con la lucha contra la corrupción ni, perdón, contra el crimen organizado. Eso es la labor del Ejecutivo. Nosotros debemos hacer leyes adecuadas y para eso se necesita tiempo, no apresuramiento ni apasionamiento en el tema. Correcto. Almirante. Cada cosa que se haga. Sí, agradecemos que haya estado con nosotros, está claro su punto de vista y ha dicho algunas cosas interesantes hacia el final de su declaración. El Congreso no necesariamente es el responsable, por lo tanto, las leyes también tendrían que ser meditadas, analizadas y tomar en cuenta lo que opinan los sectores que están directamente vinculados y eso me parece que no es lo que ha ocurrido necesariamente, pero entendemos cuál es su punto de vista y lo ha expresado usted con claridad. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Almirante Montoya. Buenos días. Buenos días.